A petición de mi amada mujer me voy a hacer un tatuaje, aquí mero, me voy a hacer una imagen en su trasero, en su brazo, pero va a ser disfrazado con su nombre. Dice que no fue a petición de ella, pero me dijo que si no se lo hacía que me iba a tocar el duelo durante un mes. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Amor o manipulación? ¿Cómo le llamas a eso a tu amigo? ¿Verdad? Me pasa. A ver, si no me gusta, me pongo la foto de mi amiga. Vamos a hacer el tatuaje de mi mujer, el nombre de mi vieja. Me voy a poner el de Shakira, o el de Kay del Castillo, o cuál era la otra. La Pink. La Pink. Pero ganó esta, esta fue la que ganó. Las dientes de vidrio. Ya está dando ayuda de ahí. Estaba a tener que mirar el nombre de él también. Sí, chiquitito. Esa fue la condición. Yo le dije, me lo hago, pero usted es el mío. ¡Ay no! Entonces no me vas a manipular. ¿Y quién es el que está manipulando? No, dije que si no le iba a hacer, pero yo lo quiero, porque ya no tengo miedo a los tatuajes por la experiencia que tuve. Yo lo quiero, pero uno más pequeñito. En la frente, así mi nombre. No. No, como en la costilla o así. Pero más chiquito. Ya están iniciando el tatuaje y aquí este hombre se ve muy tranquilo. Hay que ver, vamos iniciando. Yo lo veo como que muy tranquilo, así como relajado. Como si estuvieran haciendo masajitos o así. Es que también el tatuador tiene buena mano. ¿O qué opina usted? Hágame plática para que distraiga la atención. ¿Todo bien? Huele. Huele. Me cansa más de ronda. ¿Ah, sí? Sí. Todos. Tienes tiempo para que instalar una una sola tanque al ART, Uh, ¿mamás a un síngual? Una vieja ciudadano No lo veo. ¿Por qué no tiene cosas mal? Claro de que cuando lo abracaba, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que usted sepa que su machote trae su tatuaje en el nombre de su brazo? Sí. Muy padre, ya. Apartado. ¿Ahí sí? ¿Ya nos casamos o qué? Sí. Mira, 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 mira. A ver, paga, 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 sí quiero ver que mi mujer... Ah, vaya, chingado, para que diga que mi mujer me mantiene. Ay, no, por favor. ¿Me duece por portarme bien o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya lo siento cuando y como y por qué. Ajá. No, pero sí. No, pero sí. ¿Dónde en Tepa? ¿Cuándo o cuando quieran? ¿Y por qué? Por bruto. Jajajajaja. ¿Eso que es mi chocolate? Sí. ¿Y también? Ah, bien, bien. Jajaja. Jajaja. ¿Eso que es mi chocolate? ¿Eso que es mi chocolate?